El empresario Ramón Emilio Jiménez Colli, Arias Mimilo, principal delator en el caso de corrupción calamar, fue mencionado en los Panama Papers, la filtración más grande de registros financieros y legales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. De acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, Jiménez Colli era accionista de la empresa dominicana Subject Finance, SxA, incorporada el 1 de febrero de 2013, que tenía jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. La data de Panama Papers señala que Ángel Ramos Brusilov fue accionista de la empresa entre el 19 de marzo de 2013 hasta el 10 de septiembre del 2015, y que a partir de esa fecha, Mimilo ocupó la misma posición mientras que Brusilov pasó a ser intermediario. Según indicado por el Consorcio de Investigación Periodística, el empresario residía en el edificio de la avenida Winston Churchill en el edificio en Tempo, dirección que presenta el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción como punto de encuentro para la entrega de millonarias sumas de dinero a favor del excandidato presidencial Gonzalo Castillo imputado en calamar. Los Panama Papers fueron 11 millones de documentos filtrados a la prensa y dados a conocer el 3 de abril de 2016 que identifican a empresarios, funcionarios y personas de poder de todo el mundo que habían usado paraísos fiscales para ocultar su dinero. Ramón Emilio Jiménez Colli Arias Minilo es hijo de Ramón Emilio Jiménez Arias Milo y María Elizabeth Colli. Su padre fue secretario de las Fuerzas Armadas en 1971, militó para el Partido Reformista Social Cristiano y ocupó puestos de poder en el Partido Revolucionario Dominicano. Además, fue canciller entre 1975 y 1980, así como candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El nombre de Emilio Jiménez ha sido vinculado a la muerte del periodista Orlando Martínez e incluso con la del expresidente y militar revolucionario Francisco Alberto Camaño. Los abuelos paternos de Ramón Emilio Jiménez Colli Arias Minilo fueron Ramón Emilio Jiménez y Estela Reyes y tiene seis hermanos, tres hembras y tres varones. Minilo está casado con Marion Battle Garza, quien es decoradora de interiores. Además, tiene cinco hijos, cuatro hembras y un varón. En 1977 se estrenó como suplidor del estado con una compañía que se abedit, pero aclaró en las conversaciones con los fiscales que ha sido suplidor del estado principalmente con Trossage Enterprise, SRL. Además, suplió a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, o ISOI, con equipos médicos y mobiliarios y tratamos de ser suplidor en el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA. Se denominó como un empresario de negocios de construcción donde hacía funciones de gestor financiero. Y durante los últimos años también se ha sumergido en la vida social y té, que ha sido capturado por lentes de paparazzis internacionales, tanto solo como caminando al lado de sus esposas en calles de Madrid o de Nueva York. También en eventos más sofisticados como exposiciones de arte, lanzamientos de libros y lujosos cumpleaños de celebridades en Nueva York, para luego aparecer en páginas y revistas de estilos de vida y social y té. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción de Calamar, Jiménez Colli fungía como el contacto directo con el imputado y ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. El Ministerio Público tiene evidencia de que el imputado y excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, recibió 3.812 millones de parte de Mimilo. Como metodología de entrega del dinero ilícito, se enviaban camiones blindados del Banco de Reservas hasta el parqueo de la oficina de Ramón Emilio Jiménez Colli, ubicada en la avenida Max Enrique Ureña, esquina Winston Churchill, Torre Intempo, Distrito Nacional, lo cual sucedía usualmente alrededor de las 6 de la tarde. Ya desde ahí lo llevaba a la oficina del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, o La Casita, ubicada en la calle Save en el sector Bellavista. Mimilo también es acusado de ser el responsable de presentar el plan de cobro ilegal de bancas de lotería deportivas y máquinas tracamonedas. Al imputado Donald Guerrero, quien otorgó su autorización en tal sentido, le dio instrucciones al imputado Óscar Arturo Chalas Guerrero, en ese entonces director de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, para que se pusiera en contacto con Mimilo. En la Dirección de Casino y Juegos de Azar, donde había una estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio Jiménez Colli y Arias Mimilo, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo. Ureña, con autorización y bajo la dirección de Donald Guerrero, se instaló en el denominado proyecto o el programa, el cual consistía en la gestión de cobro ilegal mensual de una suma de dinero en efectivo a los dueños de bancas de loterías, bancas deportivas y a los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en donde el dinero obtenido de este cobro fraudulento no lo percibía el Estado Dominicano, sino que iba a parar directamente a la estructura de corrupción liderada por Ángel Donald Guerrero Ortiz. El documento indica que parte de la ilegalidad de este proyecto, ideado para obtener fondos ilegales de las bancas y máquinas tragamonedas, es que la estructura no gubernamental, compuesta por Ramón Emilio Jiménez Colli, Arias Mimilo, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña, fijaron antojadizamente un monto, lo cual era una imitación de impuesto. Para cobrar mensualmente a los dueños de bancas, estos sin estar facultados legalmente para ello, sustituyendo así las funciones propias de la Dirección General de Casinos y Juego de Azar en cuanto a sus funciones de fiscalización, indica el documento.